¡CRENDO VEN, CULPA VEN, CULPA VEN, CULPA VEN, CULPA VEN ¡Ay papa! Los que no creían en brujas le salió chivatu Arranca la segunda temporada de ¿Quién te ve? Agárrate que venimos y cansa ahí tu pa' el segundo round con los mejores segmentos, el nuevo material bellaco Nuevas parodias, nuevos segmentos y más desorden que nunca Sábado primero de febrero después de infraganti No te sabes lo que viene bajando ¡Ahhh no!